que este es un sueño hecho realidad que tuvo nuestro comandante eterno, nuestro comandante invicto, el presidente Chávez. Hoy sirve para transportar en promedio a 140 mil personas entre los valles del Tui y la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque inicialmente fue pensado para transportar alrededor de 70 mil, hoy transporta el doble. Esto explica, al mismo tiempo, las dificultades que se presentan a la hora de usar el servicio y que tienen que ver precisamente con la necesidad de incrementar la oferta de trenes. Esta necesidad, por supuesto, ya ha sido atendida por el gobierno revolucionario del compatriota Maduro y ya hoy, mientras estamos aquí conversando, están en fase de fabricación 13 nuevos trenes que van a venir para este tramo. Esto, concretamente, va a servir para incrementar a más del doble la oferta de puestos que se tiene y de espacio que se tiene para transportar a nuestros usuarios y usuarias entre los valles del Tui y la ciudad capital. Estamos hablando de trenes de fabricación y de tecnología japonesa muy modernos que han cumplido eficientemente con su papel hasta ahora y que además, por qué no recordarlo, se hace en un costo absolutamente subsidiado.